Con la bendición de Dios, seguimos viniendo países, mediante la música. ¡Pasiones! ¡Con amor! ¡Epa! 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 Cuando nos crecimos, todo fue alegría, pasó el tiempo, estés cambiando. Ahora con tu celos, todos los días, es un tormento para mi pobre corazón. Celosa, celosita, mujer desconfiada, celosa, celosita, debe ser cambiada. Celosa, celosita, mujer desconfiada, celosa, celosita, cambia de un año. Y para los fans, en toda Sudamérica. Cuando nos crecimos, todo fue alegría Pasó el tiempo, estés cambiando Ahora con tus celos, todos los días Es un tormento, para mi pobre corazón Celosa, celosita, mujer desconfiada Celosa, celosita, debe ser cambia Celosa, celosita, mujer desconfiada Celosa, celosita, cambia de una vez Con estudios, Rafa Aquegua Celosa, celosita, mujer desconfiada Celosa, celosita, debe ser cambia Celosa, celosita, mujer desconfiada Celosa, celosita, cambia de una vez Siempre estaremos juntos Collana Norte Con la esgencia, y castica, y muni Y todo el gigante aroma Con el grupo Pasión Pasión Con amor Con amor Con amor En Con amor CC por Antarctica Films Argentina